La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado 3 de Trapoto manifestó que hace unos días se reunieron con las autoridades municipales, en donde dialogaron para tratar las mejoras de ese centro de abasto, ya que va a cumplir 14 años y hasta el momento no arreglan esa infraestructura. Ya se ha dado esa reunión el día jueves pasado, entonces en la que se ha hablado sobre el tema de esta parte de lo que es el tránsito, se ha hablado también sobre la intangibilidad, que es algo que estamos persiguiendo durante estos 14 años que ya vamos a cumplir acá, y que ahora hay la predisposición de parte de las autoridades de poderle hacer un estudio y echarle a andar, porque realmente vamos a cumplir 14 años y a las autoridades que han pasado por la municipalidad, poco y nada les ha importado, cómo estamos aquí sobreviviendo los comerciantes. Una de ellas es que debido a las fuertes lluvias, prácticamente nos inundamos en el mercado, por eso es que algunos pabellones ya han tomado su misma, el deseo de mejorar con sus propios medios. Bien es cierto que el año pasado el pabellón K, con el apoyo del alcalde que estaba transitando en ese entonces, entonces se logró hacer un cambio total de ese fechado, porque realmente daba que decir. En cambio en el pabellón doble L del aguaje, ellos lo han hecho con sus propios medios, entonces lo que nosotros pedimos es que haya de la merced conductiva que pagamos, haya un presupuesto para que sea reinvertido aquí en las mejoras de este mercado. No, pues, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí llevamos el pan a nuestra mesa, ¿qué podemos hacer cuando realmente nosotros somos los afectados? Uno no puede estar en las goteras, necesitamos trabajar, además nosotros hemos vivido por más de cuantos años en las calles adyacentes al barrio Comercio. En los exteriores del mercado también se está colocando restricciones en el estacionamiento vehicular, pero hay muchos comerciantes que tienen su propia movilidad y ellos recibirán un distintivo para evitar que les remolquen sus unidades. Ahora no hay acuerdos en cuanto a la merced conductiva. Bueno, ahora hemos recibido una luz siquiera que se abra, ¿no? De que sí nos han escuchado y que eso va a ser un tema que ellos lo van a tratar y le van a dar el encaminamiento. Yo creo que de ser posible, si ellos desean, pueden apoyarnos. ¿Y este tema ahora del estacionamiento que me están poniendo acá prohibido? Sí, pero también nosotros hemos hablado sobre este tema, sobre el tránsito restringido, ¿no? Que nos parece que hay las autoridades que están ahorita, no todo es malo, ¿no? Hay cosas que sí están queriendo encaminarse para bien de la población y del público que nos viene a visitar. Bueno, nos han dicho que se va a permitir, por decir, un estacionamiento de las personas que vienen a hacer sus compras como máximo de dos horas, ¿no? Porque tampoco una persona se puede estacionar toda la mañana, ¿no? Pero eso sí, en cuanto a la movilidad que tienen los comerciantes, porque aquí hay muchos que vienen en su moto lineal o en su motocar, se les va a dar un distintivo para que a partir de eso, con ese distintivo, esas motos puedan estacionarse bien y puedan permanecer ahí durante el tiempo que el comerciante está trabajando en su puesto. Eso lo hemos conversado y eso sí se ha logrado socializar. ¿Y cuanto a la merced conductiva? De la merced conductiva no hay absolutamente nada todavía, porque nosotros creemos que estamos en todo el derecho de todavía permanecer con esa merced conductiva, porque si bien es cierto, aquí cada comerciante está endeudado, ¿no? Porque ha hecho muchas mejoras. Los comerciantes esperan que este año se mejore ese centro de abasto, ya que cerca de 800 comerciantes pagan por ocupar un espacio en ese centro de abasto.